Entre todas mis figuras hay una escondida por ahí. ¿Dónde estará? En la colección no está, porque la figura normal yo creo que es un poquito fea. ¿Veis esta bolsita negra que parece de la basura? Está ahí por algo, ¿no? No, es broma. Sacamos la figura de ahí, vemos que es una figura de Naruto y pensé, tan barato que está esto, tan barato que lo encontré, vamos a hacerle algo, ¿no? No vamos a dejarla así y obviamente menos guardada en el armario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a customizarla. Aquí tenemos, la tenemos posada sobre la plataforma giratoria con todos sus accesorios. Bueno, creo que falta alguno. Tengo los kunais por ahí, ¿vale? Creo que viene con un par de kunais. Pero bueno, ahí están todas las manos, los rostros faciales. Y bueno, se aprecia aquí perfectamente con una buena luz. Y vemos que la figura, a ver, he dicho que es fea, pero en verdad el molde me gusta. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, como es obvio. Pero el color, no sé, quizá el pelo y tal. Entonces, lo que decidí fue, bueno, aquí la cojo para que veáis un poco las articulaciones. Lo que decidí fue hacer la transformación de Naruto la primera vez, ¿no? Que es la que utiliza el chakra del Kyuubi, cuando Kurama todavía está sellado. Con lo cual, es de mis favoritas y creo que encaja bastante bien con este traje. Porque no lleva ni capa ni nada. Simplemente es el mismo traje, solo que con otro tipo de pintado. Que ya veréis como se lo hago más adelante, porque voy a mostrar el proceso en este vídeo. Y bueno, entonces, lo que vamos a hacer, lo que pensé, vamos a hacerle el pelo como en la viñeta del manga, ¿no? Es decir, que lo tiene bastante elevado y no solo los mechones de la frente, que son los cuales le crecen. Y poco a poco, en el transcurso de las transformaciones, se van convirtiendo como si fueran, bueno, como orejas de zorro, ¿no? Como cada vez más largos. Pues en este caso, los tiene más cortitos. Entonces, como ya digo, no va a ser lo único que voy a cambiar. Voy a ir por todo el cabello, es decir, levantando los pelitos que yo crea que están demasiado tumbados en este estado. Que es en su estado base. Y bueno, hacérselos todos levantados como si le estuviera dando el viento hacia arriba. Con lo cual, me estáis viendo cortar todo con el cúter, súper detallado. Y después, bueno, le empiezo a poner la masilla Epoxy. Que, bueno, que en este caso uso masilla de marca Milliput, ¿vale? Para los que preguntáis, es marca Milliput, bastante barata. Y ofrece una calidad bastante guay para este tipo de modelaje. Aquí veis como le voy esculpiendo los mechones de la frente, que están más o menos ahí terminados. Luego, obviamente, todo esto pasa por un proceso de lija. Así que ahora, una vez que eso esté secando, vamos a ir a hacer las llamas del cuerpo. Que como os enseño aquí, en mi cel, en mi celular, en mi teléfono móvil, Android, si ya... No, ya está. Como os estoy enseñando, ¿vale? Voy a coger referencia de esa viñeta del manga. Y no voy a hacerlas igual, no voy a hacerlas con esas esquinas tan puntiagudas y tal. Con esos vórtices. Si no, lo voy a hacer un poco más fluida y pues un poco más chiquitinas y en zonas acentuadas. Y aquí os enseño, bueno, os paso el proceso directamente porque, pues sin más, tampoco quiero que estéis ahí viendo... Porque no sé si os interesa. Entonces, pues ahí dejo como me han quedado las llamas en las piernas, que yo creo que han quedado bastante guay. Entonces ahora continuaré haciendo el resto. Y la verdad es que en ese momento estaba motivado porque digo, guau, aparecen llamas. Porque, jo, nunca he esculpido. O sea, estos customs, en cada uno de ellos, intento una cosa nueva. Y no porque quiera innovar, sino porque nunca he intentado apenas nada. Entonces aquí tengo más o menos marcado ahora, estáis viendo, en el cuerpo, ¿no? La estructura de las líneas negras que podemos observar en la referencia del manga y en la referencia de esa transformación. Que será lo próximo que estaré esculpiendo. Y no quiero darle volumen, simplemente lo quiero esculpir encima y luego lijarlo y dejarlo casi, casi plano al ras de lo de abajo. Simplemente para, a la hora de implementar el color negro, pues quede superpuesto y no simplemente pintado encima del traje ahí a lo mega cutre, ¿sabes? Porque a mí eso a veces me parece cutrecillo, que puede quedar bien y puede quedar, o sea, si lo haces con máquina y tal, queda guapo. Pero a mano, no sé, me parece que queda como cuyo. Entonces, pues le he decidido poner un poco más de volumen y luego lijarlo, lijarlo, hasta que quede casi plano. Bueno, aquí lo tengo todo seco, incluidas las marcas del cuello, que son seis marcas, una especie de nueves. Y nada, aquí me veis hacer las hundiduras de los caracolillos estos, de los espirales. Y bueno, para que más tarde, cuando estos estén secos, serán pintados de negro con mucha precisión. Estoy de aquí por el hecho de que voy a usar aerógrafo y en casa, pues no tengo sitio. Y aparte que el hecho de que las partículas salgan casi en aerosol, pues puede manchar las paredes y tal. Y pues obviamente mi casa es pequeña y no tengo sitio. Y pues bueno, para estar cubriéndolo todo, me voy aquí a mi estudio Triquiñuelas y sacamos el aerógrafo, ¿vale? Es la primera vez que lo voy a usar con vosotros en este pedazo custom. Y bueno, aquí tenemos el cable donde se enchufa para enchufarlo después al compresor de aire, que es lo que he enseñado antes. Y aquí tenemos los colores que son más o menos los de siempre, pintura acrílica especial para modelaje, que también podéis usar cualquier pintura acrílica, no pasa nada. Y esto se mezclará con agua y con un disolvente especial. Y aquí vemos cómo va poco a poco manchando, ¿no? Aquí estamos imprimando, ¿vale? Estamos dando color blanco porque en este caso vamos a usar colores claros. Aquí vemos el resultado, queda muy uniforme y después pasamos a la siguiente pierna o a la siguiente pieza, ¿no? He puesto una pierna pues porque yo creo que es la que mejor se veía, es la que mejor he grabado. Y ahí está, dándole el blanquito y veis que se va cubriendo poco a poco. Es importante, según tengo entendido, pecar como mini pistoletazos e ir girando pues la pieza para que se vaya manchando poco a poco. Aquí veis que hago lo mismo, exactamente lo mismo, con una pieza ya imprimada y seca para darle el color amarillo de base, ¿no? Que sería como la luz principal. Y lo mismo estaré haciendo con las demás piezas. En este caso pues con una mano, veis que la tengo ahí clavada en un clavo, ¿vale? Porque me tienen que llegar una especie de pinzas que se les llama pinzas de boques de caimán. Y bueno, veis como hago las pruebas al exterior, ¿no? Pues en la mesa para ver si el agua escupe, o sea, si el aerógrafo escupe bien el agua y no deja muy encharcada la zona. Y veis que le estoy dando pues las sombras, las partes más ranjas, ¿no? Os digo que la zona, la parte más intensa, la parte más, bueno, oscura barra intensa, la dejo para el final, ¿no? Que en este caso son las llamas, la punta de la llama, aquí estáis viendo como he hecho en la cinta. Esas zonas, como aquí también podéis apreciar en detalle, las puntas de las llamas, lo que son las zonas más naranjas y más intensas de esta figura, pues para que hagan una diferencia del resto del cuerpo, ¿no? Y dando así a entender que está siendo iluminado desde la propia figura, ¿no? O sea, esa figura es su propia llama y tiene la luz desde el centro, desde el interior hasta el exterior, hasta afuera, ¿no? Se va expandiendo. Aquí veis como también le doy al cabello. La verdad es que os digo, mi primera experiencia con este aparato, la verdad es que no lo pasé tan mal, sinceramente. Me gusta para pintar este tipo de cosas. Y bueno, aquí también veis que hago uso del pincel para las zonas más precisas. Veis que el resultado ha quedado, bueno, yo para ser la primera vez que uso el aerógrafo, a pesar de esas poquitas dificultades que yo creo que he tenido, porque tampoco se me ha hecho muy pesado. Me ha encantado, me ha encantado, de verdad. O sea, vais a tener repaints de figuras que tengo en casa aquí en el canal, segurísimo. Vamos a cambiar la carita, por ejemplo, y vamos a posarlo con otra, yo qué sé, con otra pose, con el Rasengan o algo. Y aquí os lo dejo también sobre la plataforma giratoria, para que podáis verlo con su epiquez. Y bueno, creo que se ve bastante bien. He tenido problemas con las articulaciones, con el tema del chipping y tal, con el tema del roce. Pero solamente en la parte de, quizá en la interior de los hombros, en algunas zonas, y en la parte interior de los codos, que pues al empiece del antebrazo, por ejemplo, que se descascaría la pintura o roza entre sí, porque se le ha colado más agua, entonces al secar ese agua se ha quedado pegada, y al mover se ha despegado, y ha hecho como una rugosidad, que no me gusta nada. Pero, y sin embargo, las piernas, me salió todo perfecto. O sea, yo articulo la pierna, y no tengo ningún problema de esos. Para la próxima vez, ¿qué voy a hacer? Pues lijar las articulaciones, mucho más de lo que le he hecho para esta vez, ¿no? Porque hay que separarlas, hay que lijarlas, hay que... También lo que me pasa con estas customs de figuras articuladas es que parece que te pasas casi más tiempo haciendo esas cosas, que yendo directamente al grano, con lo cual, eso es el punto que, digamos, que no me gusta de este tipo de trabajos, y por eso yo creo que las figuras estáticas vas a tope ahí, vas al grano y le metes duro sin estar preocupado por estos cuidados técnicos que a veces te hacen gastar tu tiempo, porque digo, joder, en todo lo que estoy aquí lijándome, me hago otro custom, ¿sabes? Y nada, aquí lo cojo y hago un pequeño test de articulación, siempre con cuidado, porque aunque esté barnizado, aunque tenga sus productos de sellado, siempre puede haber algún desperfecto, que los hay, ¿eh? Que los hay y los habrá, pero bueno, aquí veis que le doblo a las piernas sin ningún problema, está un poquito rígido, el torso también, aquí mueve un poquito, tal, la rodilla, veis que la pierna se dobla perfectamente, también la zona del hombro, ahora veréis como levantó una zona del hombro y se ve por la parte de abajo, que apenas tiene chipping, ¿vale? Apenas tiene rozaduras, se va a ver esa zona bastante limpia, como ya he dicho, a excepción de la zona baja de los brazos, y nada, deciros con muchas gracias por este apoyo, y espero que sigáis apoyando este vídeo, porque este custom, yo creo que, bueno, bastantes me habéis pedido custom de Naruto, y pensé mucho en vosotros, y obviamente pillé esta figura por eso, porque yo, sinceramente, Naruto tampoco es una serie que coleccione, pero bueno, me la compré porque estaba súper barata de precio, tiradísima, usada y un poco en mal estado, y digo, pues mira, esto, para un custom, para esta gente que apoya tanto mis vídeos, veis, ahí ves el hombro, que está perfectamente, y no se raspa ni nada por el estilo, y bueno, y la cabeza también perfecta, la cinta hacia arriba, ahí súper guay con el viento, en fin, os dejo ahora mismo con la pantalla final comparativa de ambas rotando, y nada, espero que os suscribáis a este canal, que le deis like, que activéis la campanita, por favor, para las notificaciones, y por supuesto, que esperéis más dibujos chulos, y más customs, entonces con esto me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!